Colabora es el Programa Nacional de Servicio al Ciudadano del Ministerio del Trabajo que brinda mayores y mejores herramientas para orientar, informar y responder a las inquietudes de cualquier ciudadano, sea trabajador o empleador, y éste acceda a información actualizada sobre obligaciones y derechos laborales. El enfoque está dirigido a cambiar por completo la visión de la atención al ciudadano brindada por el Ministerio de los Potenciales Usuarios, con el objeto de facilitarle el acceso a la información y a los servicios del Ministerio. El Ministerio del Trabajo en 2012 atendió por los diferentes canales aproximadamente 496.678 ciudadanos a nivel nacional. A través del programa Colabora se proyectó duplicar volumen de atención a un aproximado de 800.000 ciudadanos atendidos para el año 2013. Esta meta se superó en 118%, atendiendo un total de 943.681 ciudadanos en 2013. En lo corrido de 2014 se vienen atendiendo en promedio por mes 108.000 ciudadanos. Frente al canal telefónico, éste venía recibiendo un promedio de 5.888 llamadas mensuales en el segundo semestre del año 2012, mientras que en la actualidad esta cifra se incrementó en un 1.044%, es decir, alrededor de 61.452 llamadas en promedio. Esto debido en gran parte al lanzamiento de la línea gratuita de atención laboral 120. Colabora centra sus esfuerzos en brindar mayor y mejor cobertura a las inquietudes de la ciudadanía, e implementando nuevas herramientas tecnológicas como el inspector virtual, la línea 120 y orientación a través de las principales redes sociales del país. La atención en el canal presencial ahora permite que los ciudadanos ahorren tiempo y costos con la implementación del sistema de agendamiento telefónico a nivel nacional, marcando desde cualquier operador celular el número 120, brindando mayor satisfacción y comodidad a nuestros ciudadanos. Mediante este nuevo sistema de agendamiento, los ciudadanos evitan filas, incomodidades y demoras en la atención de temas laborales, logrando pasar de tiempos de espera superiores a tres horas a atención inmediata. ¡Gracias!